Me siento rara y tengo que detenerme un segundo Mientras unos puntitos de brillante luz de sol me bailan en los ojos ¿Estás bien? Me pregunta Peta Mareado, el sol brillaba mucho Respondo y veo su rara Se me han olvidado mis flores, más puyo Voy a por ellas, puedo hacerlo yo Ya estaríamos a salvo dentro del edificio de justicia De no haberme detenido, de no haberme dejado las flores fuera Sin embargo lo vemos todo desde las profundas sombras de la veranda Un par de agentes de la paz arrastran al anciano Que silbó hasta la parte superior de los escalones Lo obligan a ponerse de rodillas delante de la multitud Y le meten un balazo en la cabeza Y llamamos Susan Collins Gracias por ver el video